hola hola señoritas hermosas cómo están vamos a hacer este pastel la temática es peso pluma y es mi primer pastel que me piden de peso pluma bueno va a ser de dos pisos lo hice de 50 porciones el molde de abajo lo hice de 10 pulgadas para 35 personas y el molde de arriba lo hice 7 pulgadas para 15 personas el relleno era fresa se me hace que era fresa con nuez anda se me anda yendo el avión chicas fresa con nuez ok miren aquí en este pastel chicas por seguir sus consejos de los comentarios ustedes son las culpables batallé palizarlo pero mucho miren pues ya vieron que le puse su capa atrapamigas al primer piso y me seguí con el segundo piso entonces yo me acuerdo que como 20 mil comentarios de ustedes me dijeron mari en betuna los dos juntos primero pone el betuna en el de arriba y luego en el de abajo y lo aglizas juntos y verás que se te va a ser más fácil pues aquí tienen a la doñita a doña mari haciéndole caso bueno vean los popotes chicas estos los compré en hobby lobby porque no he ido a la tienda que compro los otros y me gustaron y compré también por primera vez el popote ese grande de hobby lobby pero se me hizo bien difícil cortarlo no podía yo cortarlo así que me lo llevé para allá para cortarle con un cuchillito y fue la forma que pude le estoy poniendo popotes de soporte porque la parte de arriba no es tan grande miren ahí se lo dejó caer bueno miren chicas por hacerles caso si ustedes vieran visto como batallé ahí le estaba yo puchando como para que se asentara bien y poderlo decorar que no me quedara tan chiquito pues vean ahí lo monté el pastel y luego lo embetuné pues yo nunca lo había hecho así yo siempre primero me gusta embetunaron cada piso por separado ya nada más lo dejó caer y reparo los detallitos pero les digo que como 20 mil comentarios aquí quemar y que ponlo arriba y lo embetunas primero y después del segundo y ay chicas ya me andaba ya me andaba y luego que ya era poquito tarde yo lo tenía que entregar tenía el tiempo porque no me lo estaban ya pidiendo pero pues yo sabía que ya era tardecito y ustedes saben que uno se arregla para la fiesta y eso yo dije la señora todavía tiene que venir post pastel pues llegó el tiempo chicas que yo le ponía le quitaba no lo veía nada bonito nada derecho le sudé de verdad que le sudé todo para tratarlo de dejar parejito jamás en la vida vuelvo a ponerle el betún primero así como todo junto voy a seguir mi técnica que yo tengo de embetunar un piso primero el otro después y después montarlo no chicas me 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 fue mal en la embetunada y por más que yo lo traté de dejar como lo mejorcito si me quedó bonito obviamente voy a aclararlo pero le batallé le batallé bastante para embetunarlo si ustedes me hubieran visto llegó el momento como que me frustré este de que no podía de que no le veía yo ni pies ni cabeza esto así que me vine me relajé un ratito me sentí un ratito con mi bebé hasta que lo traté de dejarlo mejor y luego vean aquí le puse el palito me quedó grande y a la hora de poner de tratar de quitárselo mi pinza se me resbala con los guantes y arruiné la parte de arriba hay ahí yo me quería regañar porque ya estaba yo como poquito frustrada de tanto alisarlo de tanto tratar de repararlo y bueno pero lo bueno que eso ya fue fácil y este pastel lleva mucha decoración chicas todo lo a las bolitas rojas y negras las compré en amazon las doradas yo ya las tenía no son comestibles también las imágenes de peso pluma y los billetes no son comestibles las fotos de peso pluma las hice yo aquí con mi impresora use papel fotografía para que brillara y le puse una capita de cartulina en la parte de atrás para que tuviera más resistencia y los billetes los compré falsos en amazon esta bolsita chicas el pastel que me mandaron de inspiración la traía como aladito pero yo se la quise poner enfrente para que se viera como bonito y también la cadenita la mandé a traer en amazon ese signo de pesos el número 12 que era para el niño y su nombre y miren chicas quedó bien hermoso batallé pero quedó bien bonito de verdad que estaba bien bonito atrás tenía unos detallitos de la alisada y le puse unas perlitas para simularlo cuando lo recogieron les gustó mucho y bueno de verdad que fue una experiencia que aprendí mucho gracias por estar aquí bendiciones a todos